Retiré toda la tapa de la condensadora para mostrar el equipo trabajando durante el proceso de recoger el gas. Soltamos las tapas de las válvulas de los caños y ubicamos las llaves Allen, que correspondan según la medida y modelo del equipo. A veces, el mismo equipo usa una medida para cerrar el caño de alta y otra medida para cerrar el caño de baja. El compresor tiene dos caños, uno por donde suelta el gas y otro por donde lo recoge. Debemos cerrar el caño con la tubería más delgada y luego cerrar el caño de la tubería más gruesa. Listo, luego de verificar todo esto, procedemos a encender el equipo. Vamos a hacerlo. Encendemos el equipo y lo colocamos en el mínimo. Este equipo, el mínimo que tiene, son 16 grados. Entonces, lo colocamos en el mínimo, en 16 grados. Ubicamos Cool. Le damos clic en Cool. Luego lo bajamos a 16 grados. Para evitar que se apague el equipo durante el proceso del recogido del refrigerante. Una vez que hacemos esto, procedemos a ubicar la tubería más delgada, que es la de alta presión, por donde el equipo expulsa el gas. Entonces, procedemos a cerrarla. De esa manera, evitaremos que el equipo siga expulsando el gas. Contamos 10, 15 o 20 segundos, dependiendo la distancia que esté la condensadora a la evaporadora. Y procedemos a cerrar la de baja presión, que es la tubería más gruesa. Como están viendo acá, lo estoy haciendo en menos de 15 segundos, porque la unidad está muy cerca a la evaporadora. Entonces, procedemos a apagar el equipo. Una recomendación, cuando estén trabajando con un equipo que esté muy lejos la unidad externa de la unidad interna, tiene que haber una persona preparada para apagar el equipo una vez que ya hayan recogido el refrigerante. Luego de esto, tranquilamente podemos soltar las tuberías y verificar que efectivamente se recogió todo el gas dentro de la condensadora. Aquí procedemos a sacar las tuberías. Ya la de alta presión está suelta y vemos como no botó absolutamente nada de refrigerante. Y ahora procedemos a soltar la de baja presión. Esta tubería está bastante apretada. Está bastante fuerte para soltarla. Estoy tratando de colocarle la llave en diferentes ángulos para poder hacerle presión. Pero está muy dura la tuerca. Entonces voy a ayudarme con un alicate de presión. Luego de sufrir por unos minutos, con el alicate de presión pude soltar la tuerca. Una recomendación, para quitar la electricidad, primero deben bajar el breaker para cortarle la corriente al equipo. Ya a esta altura, el trabajo está realizado. Solo terminamos de sacar los cables de electricidad. Y podemos proceder a cambiar de sitio el equipo. Le echamos un poco de cinta aislante a los cables. Este proceso de recoger el refrigerante es bastante sencillo. Solo toca poner mucho cuidado. Cuál es la tubería que debemos cerrar primero. Cuál es el caño que debemos cerrar primero. Y cuál es el caño que debemos cerrar de segundo. Y también les comento que hay que tener mucho cuidado al momento de cerrar los dos caños. Tener a alguien ya predispuesto a apagar el equipo. Ya que si no se apaga el equipo, entonces puede sufrir el compresor. Vamos a colocarle las tapas ahora a las válvulas. Y a la entrada de los caños, le colocamos un poco de cinta para aislarlo del polvo. De cualquier tipo de sucio que le pueda entrar allí. De todas maneras, antes de volverlo a conectar. Toca soltarle un poquito refrigerante para que expulse cualquier sucio que haya quedado allí. De igual forma, toca hacerle un vacío a la tubería completa una vez que se vuelva a reconectar. Espero que este video les pueda servir. Pueda hacerle de utilidad. Aquellas personas que están iniciando. Este tipo de trabajos. Un trabajo muy bonito. Un trabajo muy práctico. Y que tiene mucha demanda en el mercado. Entonces, que podamos ir aprendiendo estos principios. Y ponerlo en práctica. En nuestra labor. Ya aquí el trabajo queda terminado. Espero que este video te haya gustado. Te haya sido de utilidad. Puedas compartirlo y darle like. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!